Puro sabor, los más romantitos Cuando venga de la India te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso, atado de un negro cordón Y verás que soy tu suerte, que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene y te preguntaré cuál es el motivo Francamente tú le dices que es la consigna de tu prometido Y si algún galán te viene y te preguntaré cuál es el motivo Francamente tú le dices que es la consigna de tu prometido Y entonces, después de tres meses mi negra, si nos casaremos Y entonces, después de tres meses mi negra, nos vemos muy lejos Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, muy bien Son cosas del amor, muy bien Son cosas del amor, muy bien Todo vango para ti, no sé qué contestará Esta llena de mentira, que te escurre vanidad No se acabará mi vida, no me cortaré las venas No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas Que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias mueretas, siempre curando una herida Y a mí me quedo de tu maldito amor Por lo costal de las ilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, aunque tú sabes no hallarás con nadie Con mi amor fui buen amante y si un día regresas Será demasiado tarde Como quisiera volver Al pueblo donde nací, donde con mil ilusiones Un día me despedí Años sin años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Los más románticos Dime paloma que tienes, dime por qué tu volviste Si querías mucho al palomo, dime por qué le fingiste Por más que cantas y cantas, tu canto se oye muy triste El palomo te quería, pero fingió pa' tenerte Luego lo echas al olvido, quisiste rifar tu suerte Hoy tienes un palomito, y el palomo tuve al verte Ahí volarás sin un destino, agarrarás cualquier camino Ahí volarás bajas y subes, te quedarás viendo las nubes Para todas las muñecas del baño Y esa mami Bailamos tía Y yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Y mi chiquitita que me dicen tu guayabita Ah, yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Y mi chiquitita que me dicen tu guayabita Si me dicen la guayaba, pero Pipiripao Ya no me dicen la guayaba Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Pipiripao Prueba de mi negra Te voy a comprar una bicicleta Mamalona Mamalona Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquise Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquise Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba, pero Pipiripao Ya a ti me dicen la guayaba Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Porque soy el hombre que te quiere Pipiripao Tiki tiki mamatiki Pipiripao Curri 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 mami Pipiripao Ay, yo soy tu guayabita negra Pipiripao Tiki 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 chita Pipiripao 사람� Reading ¿O etiquo puedes 104 ccjb$ Pero yo noاشentar ya Enrique guayabita No projecting la guayaba оде you Estoy yochic Enrique guayabita